Pues la verdad que está en un estado lamentable, está llena de baches, ahora han empezado a trabajar un poco, pero que vamos, que eso se tiene que poner un firme ahí definitivo, porque empezaron y dijeron que iban a poner un firme provisional, que harían cuatro kilómetros y pondrían firme provisional, al año siguiente otros cuatro, otro firme provisional, pero el firme provisional no ha llegado, entonces ahora eso está muy mal, muy mal, muy mal. Yo estuve hablando con el director de carreteras, con José Gascón, me estuvo comentando que en el 2015 como que no había partida, cuando me dicen que sí que había, no sé quién tiene la razón, este año que en el FITE del 2016 me dijo que como no se había firmado, que no iba a dar tiempo de ejecutar la obra, por otro lado me dicen que sí, que sí que hay tiempo, entonces no sé al final lo que harán, nosotros presión, estamos presionando, pero en las cortes también el diputado autonómico también preguntó, pero vamos, que no tenemos así una respuesta de sí, vamos a hacer la obra ya, no sabemos nada. Muy bien, la reunión es motivada porque hacemos contactos de todos los alcaldes preocupados porque la carretera pasen los años y no avance, o sea, hay una indefinición, no está el presupuesto ni los dinos que faltan para que se le den un impulso y esta carretera, que es una de las carreteras más lamentables que tenemos por todo este interior, tanto de Terol como de Castelló, pues realmente esa preocupación nos ha hecho reunirnos hoy los dos equipos de gobierno, es una primera reunión, para que nos expliquen exactamente la situación, para valorar qué es lo que pueden hacer los dos ajuntamientos, para presionar una serie de acciones en el tiempo, para que, bueno, tanto el gobierno de Aragón como la nuestra parte, porque nosotros también hay que recordar que tenemos unos kilómetros de carretera, hasta el Regachal, que también es una carretera estreta y que no está en muy buenas condiciones. Hace unos meses vamos a estar los dos en Valencia, también hablando del director de carreteras, y, bueno, también hay que, de alguna manera, pressionar y, de alguna manera, hacernos notar, porque realmente pensemos los dos que si no nos comencemos a hacer actuaciones y a manejarnos, pues nos hemos tenido en cuenta. Y yo creo que hemos tenido prou paciencia, portamos muchos años que hemos tenido suficiente paciencia, pero nos hemos acabado un poco la paciencia, ¿no? Entonces, anem a ser un poco más contundentes y a reivindicar que fiquen los diners necesarios las dos comunitats, porque es una carretera importantísima, es una carretera que unís a dos províncies, a molts pobles de tránsit, están las pistas de esquí de Val de Linares, n'hi ha molta gente que puga i va a ser prácticamente todos los días, porque n'hi ha un contacte económico y festivo entre los dos pobles, y realmente, pues, a partir de esta reunión, pues, comenzaremos ya a hacer una serie de acciones para reivindicarla.